qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de TecnoIP.com el día de hoy les quiero mostrar un un tip de cómo podemos solucionar un problema que bueno no es muy frecuente pero llega a presentarse con algunas cámaras y algunas situaciones como parpadeos en la imagen parpadeos en la escena generados por cierto tipo de luminarias o de lámparas en específico de algunas de tipo led que pudieran no ser de muy buena calidad o que sus componentes no son tan robustos o incluso algún problema con la instalación eléctrica del sitio el problema bueno es que se ven algunas líneas vamos a indicarles cómo podemos eliminar esta problemática con una configuración muy sencilla en el ejemplo voy a mostrar una cámara de agua ya cualquiera de las cámaras de agua tienen esta característica y para habilitarlo pues vamos a entrar al menú de nuestro grabador vamos a mostrar la cámara yo por aquí tengo una cámara conectada la cual pues tengo situada en un punto donde como pueden darse cuenta bueno y se ve un ligero parpadeo voy a hacer un acercamiento para que podamos distinguirlo un poquito mejor si se dan cuenta y hay un parpadeo que es perceptible digo podemos darnos cuenta que hay un ruido en esa imagen no entonces para eliminarlo vamos a entrar al menú osd de la cámara vamos de este lado al menú ptz abrimos nuestro menú osd esperamos a que nos cargue en pantalla para esta cámara bueno el menú donde podemos configurarlo se encuentra en la sección de exposure o exposición nos colocamos en esta opción y le damos por ahí ok para ingresar a hacer su configuración dentro de las opciones de configuración en la parte baja tenemos la opción de anti flicker que es un anti parpadeo esto nos va a permitir configurar nuestra cámara para filtrar ese parpadeo ese ruido generado por estas luminarias como se dan cuenta y lo puse en 60 hertz que es normalmente el estándar que trabajamos en méxico realmente lo dejamos en 60 hertz salimos de la de la opción del menú y nos va a regresar al menú principal vamos a la opción de exit le damos ok y nos va a preguntar si queremos guardar también seleccionamos que sí y con esto solucionamos este parpadeo si te gustó el vídeo regálanos un like y suscríbete para más tutoriales además coméntanos tus dudas más frecuentes nuestros expertos te ayudarán a resolverlas